Tonada de Torcheta y Cuadros Es un diálogo azul, la Alameda Y se abraza la tarde en su luz Y una ronda de tiernos arpegios Viste a la tonada de tú y primor Al agar de los viejos recuerdos Llevan las guitarras secreto de amor Madura greda en el vino Se trepa contando Historia de antiguos duendes Cuyanos bendimiadores cantos Que añejaron al silencio manso Y bendijeron al sol Baja el agua a fundar las acequias Y a su paso convoca el verdor Con los grillos finales el alba Guarda los desvelos del fiel regador En racimos crece la esperanza Y sueña el paisano compadre de sol Madura greda en el vino Se trepa contando Historia de antiguos duendes Cuyanos bendimiadores cantos Que añejaron al silencio manso Y bendijeron Y bendijeron Adiós Es un diálogo azul La Alameda ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!